Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia esta vez también relacionada con el Rally Dakar. Bueno, una luz ha arrasado el paso del Rally Dakar y ha forzado la suspensión de la novena etapa de esta competencia que se lleva a cabo en Latinoamérica desde el año 2009. Y bueno, el Dakar ha sido testigo presencial de un terrible alud en la zona de Volcán en San Salvador de Jujuy y paso obligado del Dakar de Bolivia. Y bueno, esta luz de lluvia precisamente obligó a la suspensión de la novena etapa del Rally Dakar. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TefeCoyoteF1, adiós camifuera, chao.